La policía continúa la investigación sobre la muerte de la bebé de dos años y podría pedir que la asesina sea llevada a un hospital psiquiátrico. Ella es la mujer que fue aprendida y enviada a la cárcel por asesinar a su hija Dayana de dos años. Las fotografías fueron tomadas minutos después de que la mujer le echó ácido a su pequeña, después de que la descuartizó y después de que le prendió fuego. Según la policía, la madre no mostró signos de remordimiento en ningún momento, solo reía y afirmaba que lo hizo para evitar que Dayana sufriera. El crimen fue calificado por investigadores como uno de los más sangrientos de los últimos años. La mujer fue enviada a la cárcel. Está haciendo los trabajos investigativos para reforzar la investigación, para reforzar todo lo que se ha acumulado y se ha sentido al Ministerio Público y se ha resultado de ello una medida cautelar en la detención preventiva del cuarso de la madre. La policía halló estos cuchillos con los que la mujer asesinó a su pequeña hija y la mochila donde llevaba los restos de ella. Según las investigaciones, la mujer fue encontrada cuando intentaba deshacerse del cuerpito de Dayana. No solo actuaba de manera sospechosa, sino que caminaba en un área no habitada. Debe ser sometida seguramente a un análisis psicológico por parte de profesionales, psicólogos, médicos, con el propósito de determinar la personalidad de esta ciudadana. La pequeña Dayana ya descansa en paz luego de la tortura que le tocó vivir en manos de su madre. La asesina fue enviada al penal de Miraflores, donde según información intentó golpear a varias reclusas. No se descarta que el régimen penitenciario pida el traslado de la mujer a un centro psiquiátrico. Nosotros vamos a hacer conocer en su momento, pero ya verán las partes o el Ministerio Público tomar las actuaciones pertinentes. La policía continuó la investigación. La bebé de dos años y su madre vivían en un sector minero muy cerca de Santa Rosa de Mapiri.